Capítulo 25 El hombre a la espera en el segundo piso Había una mujer, una mujer. Ella fue maltratada. Fue despreciada y olvidada por su familia, su familia, su amada familia, incluso antes de que naciera, no la querían. Nació traicionada, lo que quedó fue decepción y decepción. Por años esa fue la única posesión de esta mujer. Tenía el anhelo de tener una familia. La prueba de la antigua gloria y prosperidad, la segunda venida del fundador llamado Dios, fueron innumerables los modales y los ultrajes, las contraindicaciones cometidas, y el fruto fue una mujer. Sin embargo, la mujer nacida traicionó su deseo, largamente acariciado, y el clan la detuvo de la desesperación y la desesperación. Esta era la época del año donde el bebé que fue abandonado por su familia en el campo, arrojada al campo sin alguna forma de vivir, la niña no podría sobrevivir. Sin embargo, la mujer tenía el poder de vivir aunque no hubiera manera de hacerlo. Irónicamente, fue una fiesta negativa que nació con las contraindicaciones que se cometieron y los pecados que se repitieron. No conocía la palabra, no tenía sabiduría, pero según mi instinto, la mujer sobrevivió en el campo durante mucho tiempo. Matar a la bestia, comer bestia, sacar la sangre, arrastrar en el suelo, lamer el agua fangosa. Con el tiempo, el bebé se convirtió en una niña, la niña se convirtió en una mujer, y se le hizo cada vez más difícil pasar tiempo en el campo. Al escuchar los rumores de una mujer que destroza la montaña como una bestia, los hombres apuntan a sus vidas y la mujer es capturada. La mujer cautiva era hermosa, los hombres no le quitaban la vista a la mujer, y la mujer es mantenida adorada. Mientras se convierte en la creencia del hombre, la conciencia de la mujer cae gradualmente del campo a la aldea. Los días en que no necesitas arrastrarte para sobrevivir, estás expuesto a los deseos de los hombres, y simplemente vives con ellos. Un día, una mujer consigue un amante y consigue algo que no conocía de los hombres, palabras, conocimiento, forma de vida y sentimientos. Un día, la forma en que la tratan cambió, se le dan ropas bellas y adornos, y a partir de ahí esta mujer es tratada como una joya. Durante ese día, la mujer tiene sentimientos extraños hacia los hombres. La mujer en ese momento no se da cuenta de que es algo parecido a la gratitud o gratitud. La mujer se rompió todos los cuellos de los hombres que estaban en la residencia, con ese sentimiento, era fácil y difícil respirar. Saliendo de la residencia, yendo al campo, sin dudarlo, la mujer regresa a su ciudad natal. La mujer tiene una extraña impresión en la gente que vive allí, en la misma cruel familia, y en las personas que tienen una edad mucho mayor, la mujer en ese momento no se da cuenta de que es odio y venganza. Sin embargo, la voz de llanto y perdón fue muy estimulante, y la mujer se rió sinceramente por primera vez. Se ha aplastado aquí y muere desafortunadamente, ese es tu pecado. Para ganar esa alegría, la mujer aplasta a su lujuriosa familia una tras otra, su sangre corría, cuidadosamente, no dejes nada, no dejes mucho, tómate tu tiempo y asegúrate uno por uno de que por fin se arrepientan. Finalmente, cuando todos los miembros de la familia murieron y todo terminó, la mujer regresó al lugar donde había estado con los hombres. Tira los cadáveres de su familia, pero entierra cuidadosamente todos los cuerpos de los hombres. La mujer respiró largo y tendido en el lugar donde estaba sola. Esta mujer se alegra por primera vez de tener un descanso. Ya nadie se interpone en el camino. Pensar y actuar son cosas inútiles y se queda dormida. La bruja de la pereza sigue durmiendo sin que nadie la despierte, acercándose lentamente a su despertar. Las escaleras del segundo piso, Electra, eran tan altas que debería llamarse la gran escalera. En comparación con la larga escalera de caracol que subió del sexto al quinto, de quinto a cuarto, etc. La gran escalera fue considerablemente más grande tanto en anchura como en altura. En primer lugar, toda la habitación ha sido reescrita en una sala de escaleras, así que deberías saber que es intimidante. Una habitación en blanco que debería haber estado vacía, una gran escalera que apareció en medio de la habitación vacía. Con los brazos delante de él, Subaru lanza un largo suspiro. Y. Baruzu, siento como si hubiera estado pisando aquí durante mucho tiempo. Emilia, eh. Acabamos de encontrar las escaleras, pero ¿qué pasó de repente? Emilia de pie junto a las palabras de Subaru, que estaba llena de realismo, lo sorprendió con ojos abiertos. En respuesta, Subaru agitó su cabeza con un no, y luego se volvió. Hay compañeros que encontraron la gran escalera y compartieron la maldad del diseñador de esta torre. Subaru sintió un extraño alivio por este rostro inmutable. Beaco, guión. Subaru, ¿por qué me estás mirando así de hecho? Subaru, quiero sentir que estás aquí. Je, esto es bueno. Y malo. Subaru se ríe de Beatrice, que tiene una cara como si sospechara de algo. Luego, cuando se volvió de nuevo, señaló la gran escalera que había detrás de él. Subaru, así que, estoy reconsiderando. Esta gran escalera estaba aquí desde el principio, pero nadie se había dado cuenta de ella, como si no existiera, o como si simplemente la ignoráramos. Anastasche, como era de esperar, es poco probable que hayamos pasado por alto una escalera tan obvia. Sin embargo, si se limita a esta sala, no podemos negar ese descuido. Subaru, ¿qué? Julius, creo que se refiere a la historia incongruente que tuviste mientras explorabas los libros. Son Anastasio y Julius los que son cuestionados por Subaru. Subaru inclina su cabeza al consentimiento de los dos, pero Emilia levanta la mano con un sí. Emilia, fue durante el sueño de Subaru, pero estábamos reunidos en este cuatro piso, porque Rem y Patrache estaban descansando en la habitación verde y también estábamos tratando de resolver el rompecabezas del tercero. Así que todo el mundo anduvo por ahí para averiguar en qué habitación poner su equipaje. Emilia, en ese momento, todo el mundo se las arregló para evitar esta habitación. Estaba inconsciente de ello, pero creo que fue así. Beatriz, algo habrá obstaculizado nuestra capacidad de razonamiento, supongo Beatriz toma las palabras de Emilia y Subaru pronuncia la conclusión. Emilia y Beatriz susurraron a la especulación, y Anastasio y Julius también lo confirmaron. Si encuentras la gran escalera y eres la primera persona que se da cuenta de que está hablando de ella, entonces esta habitación podría haber tenido esta gran escalera desde el principio. ¿Será una clase de camuflaje mágico que no se nota hasta que alguien se da cuenta de ello? Subaru, bueno, es posible que alguien que estaba en esta habitación fuera aplastado por la escalera que salió de la habitación cuando resolvió el misterio de la piedra que estaba terminado en el tercer piso. Julius, Subaru no es una tabla de piedra, sino un monolito. Quiero evitar confusiones. Subaru, monolito, 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 monolito. ¿Estás satisfecho? Julius no está satisfecho con la dura respuesta, pero Subaru la ignora. Miraron a las dos personas que no habían entrado en la conversación hasta ahora, Shole tocando las escaleras y Meili agarrándose a su espalda. Shole, N. ¿Qué pasa maestro? G. Quizás haya alguna escena en la que así pueda ayudar. Haré lo que sea por el maestro. Su. Subaru, no sabes lo que significa, te lo digo yo. Eso ni siquiera te lo dicen tus padres o amigos. Lo comprobaré una vez, pero tú, esta escalera. Shole, gracias, así ha vivido aquí durante cien años. Subaru, Meili, puedes jugar. Tira de la cola del escorpión. Meili, no quiero que el Nee-chan me lo diga, pero de todas maneras jugaré. Shole, duele, 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 duele. Como siempre, Shole no sirve para resolver rompecabezas. Confiando Shole a Meili, Subaru volvió a mirar a la gran escalera. A diferencia de la escalera que sube hasta el cuarto piso, esta gran escalera no tiene estructura de caracol. Por lo general, es una forma que sube directamente al piso superior, similar a lo que se llama una escalera. Sin embargo, en forma de subir las escaleras en línea recta debido a la estructura de la torre, parece que solo sobresale fuera de la torre, como una gran escalera que pasa a través del tercer piso y conduce al segundo. Subaru, me estoy preguntando que está haciendo esto aquí. Emilia, oh, esta es una escalera que parece que está conectada al segundo piso y está conectada a un lugar completamente diferente, no es algo malo eso. Subaru, cuando estás en esta torre, la ingenuidad de Emilia es manchada y existe el peligro de que sea teñida por los seres humanos. Creo que Subaru trata de decir que Emilia se está volviendo inteligente de manera sarcástica, Emilia Tan. Emilia inclina la cabeza, sin estar segura. Sin embargo, fue Emilia quien encontró esta gran escalera y, en primer lugar, le dio las pistas necesarias para la estrategia del tercer piso. Este edificio, como la Torre de Vigilancia de las Pleiades o la Gran Biblioteca Pleiades, tiene una serie de trucos muy desagradables que reflejan los pensamientos del diseñador. Se puede confiar en Emilia, que puede resolverlo uno tras otro y, al mismo tiempo, su carácter está torcido o como un Subaru que quiere pasar días saludables. Subaru, pero el ritmo no es malo. El examen del tercer piso lo aprobé al primer intento y puedo decir que un tercio de la estrategia de la Torre terminó en tres días. Julius, si crees eso, parece que no estás tomando en cuenta que nadie ha progresado en más de cuatrocientos años, me pregunto si es un ritmo ridículo. Subaru, así es, no lo creo. No, pero soy inesperadamente un hombre que mueve una historia que no se ha movido en cientos de años. En retrospectiva, además de la cooperación de subyugación de la ballena blanca, la subyugación del gran conejo, la lucha para derrotar al arzobispo de la bruja que representa, pereza, con sus dedos. E incluso contribuyó en parte al descubrimiento de la prueba en la tumba de la bruja de la codicia, derrotó al codicioso obispo, codicia, y llegó a la torre de vigilancia de las pléyades, inexplorada por la humanidad. Luego, aprobó uno de los exámenes que nadie había desafiado nunca, y ahora se dirigía al segundo examen. Subaru, si me salto el proceso y enumero solo los logros, sería como un idiota. He muerto tantas veces durante el proceso, así que mi corazón está destrozado, pero he cambiado la historia de este mundo durante el último año más de lo que me gustaría. Subaru mientras piensa pone una cara triste, no pretendo estas cosas intencionadamente, pero al menos en el futuro, me prepararé para que los otros dos sean movidos por la historia, considerando que los mortales obispos, Lujuria y Igula necesitan ser propuestos. Se siente como si el mundo estuviera bien. Subaru, ¿qué? ¿Por qué, Emilia? De repente, sostienes mi mano, haces que me sonroje. Emilia, sí. Pero creo que Subaru debería estar un poco mejor y tener un poco más de confianza en sí mismo. Subaru, no soy tan dulce como crees, Emilia Tan y Bearko me hacen ser feliz, así que esto está bien. Si Rem se despierta, Rem seguramente se unirá a él. Es duro pero amable. Añade a Petra, Patresque, Garfield y Otto, y no habrá lugar para que Subaru se endulce. Emilia. En respuesta a la respuesta de Subaru, Emilia sacude los labios para decir algo, pero la palabra sale, y ella solo mira a Subaru. Subaru inclina su cabeza mientras que la fuerza en su mano aumenta ligeramente. Sin embargo, Anastasche, creo que el de Natsuki-kun es un problema de raíz. Con solo unos días. No creo que vaya a sanar. Es la historia de Emilia San usando cualquier cosa. No lo sé. Se refiere a que Subaru está algo traumado y no se va a recuperar tan fácilmente. Toca la mano para interrumpir la historia, y Anastasio mira a Emilia. Emilia tenía un rostro serio en esa línea de visión, pero parece que no era la actitud que Anastasio quería, Subaru. Es como un fino deseo. ¿Emilia? No estoy segura, pero si me dices qué hacer y cómo, haré lo mejor que pueda. Subaru. Eso es absolutamente desagradable. No quiero ser pateado por un dragón de tierra. Anastasio. No es una frase como ser pateado por un dragón y pateado por un caballo. Además del registro de frases estúpidas de Garfield, Subaru había añadido una nueva página al muy diferente registro de frases del mundo. De todos modos, en la conversación entre Emilia y Anastasio, Subaru se salió mucho del tema. Anastasio suspiró con la cara de cansancio y luego señaló la gran escalera. Anastasio. Bueno, sigamos caminando y tal vez lleguemos a la cima. Tal vez es como un rompecabezas de tres partes. Quizá Natsuki-kun lo resuelva. Subaru. No estoy seguro si será tan fácil como el tercer piso la verdad. Para ser claro, Subaru fue capaz de despejar el examen del tercer piso, Tijeta, porque estaba relacionado con estrellas y constelaciones y era crítico para el conocimiento de Subaru. Constelación. Esa es también una tarea difícil que requiere conocimiento del mundo original que Subaru conoce. De hecho, Subaru admite que Flugel, el diseñador de esta torre, es un hombre moderno que fue convocado a un mundo diferente, igual que Subaru. Respecto a eso, es muy probable que el contenido del examen del segundo piso requiera conocimientos modernos, en los que Subaru puede ayudar. A diferencia del tercer piso, sería un gran problema para Baruzu si el conocimiento que requiría la segunda prueba era algo que él no conoce de su mundo. Por ejemplo, solo sabe que Flugel es una palabra en alemán. Aunque hay una ansiedad tan vaga, no pudo decirlo debido a las expectativas de los demás a su alrededor. Emilia, Beatriz y Subaru son débiles a los ojos. Subaru, pensando quisiera saber un poco más de Alemania. Subaru, oigan la escalera está justo aquí. Vamos, somos hombres, ¿no? Beatriz, todas somos mujeres excepto tú y Julius. Subaru, eso es solo un detalle psicológico, no vaciles. Bueno, me voy, oso. Beaco, kianaa. Subaru se agacha y como si se hubiera armado de valor para entrar en una bañera con agua, lleno de entusiasmo. Hizo un gesto con la lengua afuera y levantó a Beatriz, subió las escaleras mientras sostenía su ligero cuerpecito y empezó a correr hacia arriba de inmediato. Emilia, o Subaru, espera. Emilia se apresura y empieza a correr tras Subaru. Seguramente se encogió de hombros ante la situación y fue seguida por Julius y Anastasio. Meili, ¿no vamos desnuda, Neesan? Schole, la pequeña y ruidosa ardilla está equivocada. No estoy desnuda, así tengo una apariencia muy linda, Meili. No es la mejor manera de decirlo, pero no te puedo contradecir en eso. Oh, apresúrate. Schole. Saura agitó la cola del escorpión a diestra y siniestra y subió las escaleras mientras se sonrojaba. Con una ligereza que no parecía que tenía a una chica sobre su espalda, volaba cinco pasos a la vez y seguía a los demás. Subaru, dadadadada. Subaru, que levantó a Beatriz sin dudarlo en un intercambio de ida y vuelta, subió corriendo por las escaleras. En la manera, cambió la postura en el brazo de Subaru para la destreza, Beatrice, que abraza a Subaru en esa postura y sus ojos azules se entrecerraron. Beaco, después de todo, solo puedo pensar que el espacio está retorcido. No hay señales de subir en línea recta y saltar de la torre. Schole, la torre puede tener esa forma solo porque solo la conoces por fuera. Beatriz, mira solo esta escalera. Si lo miras desde fuera, hay una sensación de incongruencia, así que no tiene sentido como las escondieron. Schole, así mismo. Acabo de decírtelo. Aunque está de acuerdo con el razonamiento de Beatriz, Subaru mira hacia arriba mientras respira ligeramente. Extrañamente, las escaleras que suben no tienen señales de acercarse al piso superior. A pesar de tanto correr, había un sentido de trabajo que parecía correr en una de esas escaleras mecánicas descendentes. Subaru, de ninguna manera, el hostigamiento Emilia cobra vida. La mala suerte de Emilia. Existe la posibilidad de la escalera esté trucada y no esté conectada a la parte superior, Subaru tiembla en un pensamiento tan ridículo y de repente el techo se abre de repente. Subaru, ah, oh. Beatriz, ya, Subaru y Beatriz gritaron juntos, siendo saludados de repente por una luz blanca, aunque subían la escalera de piedra sin luz. Inesperadamente, pisaron el escalón y detuvieron sus pies mientras giraron hacia adelante, las escaleras terminaron repentinamente y entraron en un nuevo piso. Beatriz, ahí. Baruzu, habitación blanca, otra vez. Beaco, casi irá detuviendose y bajando lentamente a Beatriz, que estaba sostenida como una princesa, hasta el suelo. Inesperadamente, las escaleras eran muy largas. Incluso teniendo un poco de resistencia, Subaru no pudo dejar de poner sus manos sobre sus rodillas y recuperar el aliento. Mientras acaricia la espalda de Subaru, Beatriz se golpea los dedos de los pies en el suelo con vistas a la habitación. Siguiendo su mirada, Subaru se lo tragó. Siete u siete. Los dos que llegaron a la cima de las escaleras llegaron a un espacio blanco que se parecía exactamente a la escena en la que el examen se llevaba a cabo en el tercer piso, tijeta. Una misteriosa estructura que se siente como si el suelo y el techo se extendieran sin parar, y la perspectiva era una locura. Concretamente, el único lugar donde se fijó este espacio blanco fue el hueco entre las escaleras que estaban conectadas a la planta baja como la del tercer piso. Emilia, vaya, ¿otra vez esta habitación? Desde la escalera, Emilia aparece después de Subaru. Estaban igualmente asombrados por el paisaje blanco de la bienvenida y bajaron sus hombros uniformemente. Además, cuando comienza el examen, se siente como si se hubiera presentado de una manera fácil de entender. Subaru, volvimos al tercer piso sin querer. Emilia, no creo que lo sea. El número de pasos de cuatro al tercer piso eran de cincuenta y cuatro, pero aquí había cuatrocientos cuatro pasos. Subaru, eh Emilia. Emilia, Fufu, de hecho, contar el número de pasos es un pasatiempo secreto reciente, porque estás en el suelo. Emilia, que confesó con orgullo su pasatiempo secreto y se acarició la cabeza en lugar de a Subaru. Julius y Meili, que no participaron en la apoplejía, también enviaron un ojo ligeramente sospechoso a Emilia. Subaru, de alguna manera se siente raro. Anastasia, de todos modos, es un patrón importante de Emilia. Gracias a eso, sabemos que este piso es unas diez veces más alto que el tercero. Supongamos que es un piso diferente. Beatriz, se supone que el examen debe comenzar. Tal vez sea el principio. Más tarde, ante la sospecha de Emilia, Subaru mira a Beatriz en la dirección que apunta, subiendo las escaleras y justo enfrente de ella, donde encuentra una presencia. Incluso en el tercer piso, taigeta, todavía había algo horrible en el centro de la habitación. En cuanto se toca, comienza la prueba. Si se trata de la misma condición, entonces es probable que... Julius no es un monolito. Es una espada. Dijo Julius, entrecerrando sus ojos amarillos y mirándolo fijamente en eso en el centro de la habitación. Como él dijo, eso en el espacio blanco no era un monolito el cual vieron en el tercer piso. Subaru, eso es una espada. Una espada hueca liberada de la vaina se encuentra en el suelo blanco con la punta enterrada. La espada, con el mango hacia arriba y de pie, era terriblemente bella y se reflejaba en los ojos de Subaru. No hay una decoración preciosa. Subaru no sabe si el material es bueno o malo. Sin embargo, se veía hermoso, sin decoraciones excesivas y con un mínimo de acero. Julius, de la atmósfera, es como la espada de la elección. Subaru, sí, sí, superemoslo. Es genial, genial. Julius, que levantó las cejas, logró ganar peso escuchando el susurro de Subaru a la espada. Subaru se vuelve hacia Schole por el momento, con Anastasio renunciando a la resistencia. Tenía un rostro confiado y cruzó los brazos para mostrar sus grandes pechos. La expresión dice, estoy dispuesto a responder que no sé qué preguntar, así que Subaru finalmente se presenta sin preguntar. Emilia, Subaru, Subaru, pienso que está bien. Dado el ejemplo del tercer piso, nunca habría una trampa de muerte repentina. Subaru respondiendo a la preocupada Emilia lentamente se dirigió a la espada. Emilia y Beatrice se unen de forma natural. Las otras personas están esperando cerca de las escaleras y listas para reaccionar si pasa algo. Subaru, ten cuidado al soltar a Anastasio. Las escaleras son largas, así que si accidentalmente la empujas hacia abajo, rodará hasta que mueras. Julius, lo tendré en cuenta. Además tú eres el que debe vigilar a Emilia y Beatrice. Emilia, está bien, está bien. Subaru me protegerá. Subaru, oh, puedo protegerte, Julio suspira en forma de Emilia que se siente lo suficientemente bien. Mirándolo, Subaru estaba ante la espada. Si te acercas, puedes tocarlo. En este punto, la espada está aquí con un cierto sentido de la realidad. No da impresión de ser un objeto misterioso como un monolito. Schole, pero esta es una espada que ha estado atascada ahí desde que se construyó la torre. Con la espada al frente, Subaru respiró rápidamente y Griega se acercó al mango de la espada. Agarra mucho y siente la ligera resistencia y puso su poder. Por un momento, si esta era la espada de la elección, como se la llamaba, era obvio que existía la posibilidad de que Subaru no pudiera escapar, pero esa preocupación pronto terminó en melancolía. Subaru, había una mujer, una mujer tan pronto como aplicó un poco de fuerza, la punta que sobresale del suelo se quitó fácilmente. Es tan elegante como se determinó que debía hacerlo, como si la espada se hubiera retirado de la vaina. Inmediatamente después de eso, llega. Voz misteriosa. Ve a la espada y consigue el perdón de su tonto dueño, Subaru, guión. Una voz que pasa a través del tímpano y hace eco directamente del cerebro le da una visión general de la prueba. El desafortunado fenómeno de quitar la espada que tenía en su poder no fue expuesto al desarrollo esperado, pero lo antinatural se sintió como de costumbre. Después de todo, esta voz que resuena en el cerebro es muy similar a la de uno mismo. Subaru, me siento mareado como si estuviera en un barco. Esto es para todos ahora. Fue escuchada no sólo por Subaru, que sacó la espada, sino también por todos los que me rodeaban. Cuando era monolito, oí una voz distinta a la de la persona que toqué. Así que, esta vez también, mirando hacia atrás con ese pensamiento, se da cuenta Subaru. Todos, Subaru, todos respiran y miran en un punto. Todos, con su mirada, Subaru lo mira. La línea de visión estaba frente a la espada seleccionada que Subaru sacó, justo a la distancia de las escaleras a la espada y a la misma distancia de la espada. Una sombra apareció allí. Ve a la espada y consigue el perdón de su tonto. La voz que se suponía que iba a ser susurrada fue de repente fuerte y escuchada por Subaru. Las mismas palabras que oyó cuando sacó la espada. Pero esta vez, no es la voz de tu propia voz la que resuena directamente en tu cerebro, sino, por supuesto, la voz de otros que vienen del frente. Ve a la espada y consigue el perdón de su tonto. La voz repite la frase como si fuera una tontería. Subaru es mecánico, en cierto sentido, automático o instintivo. El temblor no se puede ocultar en la gota entre las palabras espeluznantes y la voz que las lleva. La voz de la persona era terriblemente directa, como si el corazón estuviera cosquilleado por una espada. Todos, no se puede distinguir si la sensación de temblor es miedo, impresión, placer o pena. Es la prueba de que hay una diferencia absoluta como ser vivo que otros pueden jugar libremente con las emociones. A esta distancia, la vida se juega con la voz justa. Ve a la espada y consigue el perdón de su tonto. Aleatoriamente se derramó pelo largo desde la espalda. Su altura es bastante alta. Una cabeza más alta que Subaru, y los fuertes músculos que coinciden con su altura cubren el cuerpo del hombre. La armadura no es una armadura, sino un derramamiento rojo que no contribuye a la función de protección, el cuerpo desnudo que se expone tirando de la manga del brazo derecho, y la exposición blanca que se enrolla alrededor de la cintura. El pelo ardiente de color llama llega hasta la mitad de la espalda, y su ojo izquierdo está cubierto con un parche negro con un patrón no tallado. Y el ojo derecho sin el parche es un azul cielo que refleja cielos inalcanzables. Seguramente, callado y confundido miró hacia atrás y todos vieron una hermosa mirada que quieres dejar en una pintura, una sonrisa salvaje, cruel y loca. Es una bestia feroz que se ve tan hermosa. Subaru se olvida de respirar en el monstruo más hermoso del mundo, tal ser. Hola, en la ilusión de que el tiempo se detuvo, lo primero que rompió esa quietud fue un susurro. Escuchó un sonido de luz, e inmediatamente después escuchó que la niña levantó la voz. Apenas podía ver el inamovible campo de visión, una mujer de pelo negro y nalga, Scholle se escabulló al suelo, y Meili estaba en blanco y negro al costado. Hola, hola. En todo caso, Scholle estaba tan molesta que podía tener incontinencia. Incluso con los ojos bien abiertos, expresa la sorpresa y la locura que sopla en su corazón con un rostro que una chica hermosa nunca debe hacer. Si fuera posible, debería haber dejado esta habitación con el atractivo del instinto. Solo porque las piernas temblorosas no lo permitieron. Subaru, ¿qué acaso Scholle, que incluso eliminó al centauro unilateralmente, no puede moverse del miedo? Ve a la espada y consigue el perdón de su tonto. La voz se repite tal cual, aunque tenga una aterradora Scholle ante sus ojos. Situaciones más espeluznantes, pero a veces te darás cuenta. El hombre no se mueve del lugar mientras libera tal presión. No, el hombre no está liberando presión. El hombre solo está de pie. El simple hecho de estar allí es una criatura que da a los demás una presencia comparable a la de una bruja. Respira y cierra con fuerza el águila olvidada y cálmate por un momento. Entonces Subaru se alejó un paso del hombre sin mirar hacia otro lado. Sostiene la espada seleccionada en la mano derecha, la mano de Beatriz en la izquierda, y devuelve la rígida a la espalda. Subaru, Emilia. Emilia, lo sé. Subaru dijo el nombre de Emilia, que todavía estaba tiesa, si no podía ser dejada atrás. A esa llamada, Emilia también susurra con voz temblorosa. Subaru dio un paso atrás mientras se movía lentamente, insoportable porque le temblaban las rodillas. Ve a la espada y consigue el perdón de su tonto. La distancia aumenta. Aún así, el hombre no se mueve. Solo sigue repitiendo. Ve a la espada y consigue el perdón de su tonto. Se cayó con todos los nervios de punta, y llegó a las chole, que estaba en el suelo. Ella todavía tiene la cara horrorizada y Meili no puede agarrarse del brazo. Retirarlos de este lugar con ellos. ¿Es posible? Para los brazos de Subaru, la espada y los dedos que sostienen la mano de Beatriz se aflojan fuertemente. No se le ocurre una visión en la que pueda agarrar los brazos de Saura y Mari y ponerse de pie. En primer lugar, ¿ese hombre lo pasa por alto? ¿Cuál es el propósito de ese hombre? ¿A qué está aquí y qué es el examen? Ve a la espada y consigue el perdón de su tonto. Palabras, formulaciones y recomendaciones repetidas para el examen en el segundo piso electra. ¿Qué significa para un hombre repetirlo? El contenido de la prueba, que se escuchó en cuanto se sacó la espada, el hombre que la repitió, el necio y el perdón. Una espada lleva a un tonto, su. Subaru, guión. Fue al mismo tiempo que los pensamientos se aceleraron y nació una terrible conclusión en Subaru y la voz de un hombre que había sido repetida sin estancamiento, y el estancamiento ocurrió allí. Inesperadamente, Subaru siente que Emilia y Beatriz están nerviosas por el descuido, pero eso no tiene ningún efecto en este cambio. Más que eso, los cambios del hombre son obvios. Un espada. Tonto. Perdón. No se trataba del estancamiento. Un hombre extraño se estanca en los comentarios de un hombre de pie en el poste y explota en el momento siguiente. El hombre puso la mano sobre su cabeza y gritó violentamente rascándose el pelo. En un comportamiento repentino grita como un cerdo, y finalmente Shole, que no puede soportarlo, salta sobre Subaru. Naturalmente, no puedo apoyarla. Subaru se giró hacia el suelo sin ser pasivo, mientras estaba en sus brazos. Subaru, guión. Por un momento, un impacto chispea en el campo de visión. Mientras tanto, los gritos de un hombre y los llantos de Saura se aferraron a la cintura de Subaru y balancearon su cabeza hasta que se hundió en el tímpano. Oa. Shole, no. Ayúdenme. Maestro. Ayúdeme. No, no. Ayúdame. Subaru. Oh, ¿qué está pasando? Subaru, para ah, suenas como si tuvieras una resaca. No llores. Shole. Antes de que llegaran las calmantes palabras, el espíritu de Shole finalmente llegó a su límite. Lo que pasó hasta entonces, ella se dio la vuelta sin vacilar y se pegó a la cintura de Subaru. Perdió el equilibrio espiritual y se desmayó. Shole, es una mentira. Shole, eres tan malo. Cuidadosamente, de una manera clara y fácil de entender, Shole abandonó completamente el campo de batalla. Desde el punto de vista del examinador, sus expectativas de ayudar a la torre son bajas, pero la respuesta hasta ahora es claramente inesperada. De todos modos, solo su poder de lucha es el origami, que le asusta tanto. Si no eres sordo, lo verás. Subaru, ah. La razón por la que un hombre grita de mal humor es la misma por la que suena un zapato agudo. El caballero Julius que golpea el suelo con el tacón de zapato blanco y da un paso al frente, cogiendo una espada soltada por su varo en su mano y girando con fuerza su mejilla. Al ver a Julius, el hombre irritó y distorsionó su boca. Nan, o me. Bueno, ¿dónde estás? Juguetonamente, o me. Julius, no, no estoy bromeando. Esto también es confuso. De repente apareciste aquí. Es mejor ser precavido. No, o me. No es una forma confusa de hablar, o me. No es como hablar conmigo, o me, o me. Así que es una confusa imitación, o me. En las palabras de Julius que solo muestran la cortesía y revelan la vigilancia, el hombre grita en un estado de creciente moralidad. Es mucho más humano que la situación en la que solo se repite la palabra anterior, pero debe ser una situación en la que no se puede decir que la conversación tenga éxito. Buena mujer, buena mujer, mujer erótica, Yari, Yari, niño, pez pequeño. Julius, lo siento, no soy tu hijo, Katsu. Eso no es exactamente lo que es, no es imitar. El hombre sonrió feliz por primera vez en respuesta a Julius. Unos dientes inusualmente blancos, una apariencia extrañamente bella y una extraña locura se mezclaron. Finalmente, la humanidad apenas se veía en la figura del hombre con una sonrisa. ¿O deberíamos finalmente ser capaces de confirmar que es una forma de vida inteligente a través de la cual se pueden comunicar las conversaciones? O, o me. Explica. No, aquí. ¿Qué me estás haciendo, o me? Adiós, o me. Subaru, de repente, aparece, mucho, ¿te ves genial? Juan. Un hombre que se mete la mano en el pecho y se lo rasca. Ante ese hombre, Subaru, que levantó su cuerpo, le dijo de golpe palabras para exprimirlo. En respuesta, el hombre que abre su ojo derecho mira al Subaru que está acostado. Nan, o me. ¿Por qué duermes, o me? Buen estado, o me. Mujer erótica. Subaru, lo odio, respeto la voluntad de la persona y rechazo la petición. Subaru se pone de pie en el lugar trabajando demasiado sus rodillas temblorosas. En ese momento, Shole aferrada a su cuerpo es removida por la fuerza. No hubo suficiente consideración al despegarse y cayó de la cabeza al suelo, pero no había espacio para prestar atención. Sin embargo, ah, 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 ah. Ah, o me. Eso es, o me. Veo gente, grosera o me. Katsu. El hombre se rió violentamente con un sonido fuerte, como si se mordiese los dientes traseros. Entonces el hombre ignora al confundido Subaru y mira alrededor de la habitación blanca con sus ojos. Luego, cuando se convenció, oh sí, 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 entiendo. Subaru empieza por explicarte. Espera, estás hablando demasiado por tu cuenta, Rusena, o me. Lo he estado explicando mientras dormías, pero escuché la historia de la persona y de Omee. Subaru, empecemos. Emilia ve a la espada y consigue el perdón de su tonto. Subaru que no puede seguir el ritmo de la situación y hace que sus ojos sean blancos y negros. En cambio, fue Emilia quien cantó las palabras que se repitieron muchas veces sin falta. Apenas empiezan a resolver su rigidez. Después de Julius y Subaru, Emilia y Beatriz, que de alguna manera fueron liberadas de la quietud del tiempo, y Anastasio y Meili. Solo Schole estaba completamente inconsciente. Vaya. Una buena mujer no es como un pez pequeño. Si estás viva, serás mi compañera esta noche, o me. Si miras de cerca, o me. Emilia, Mabú. Subaru, tú lo eres. El examinador está aquí. ¿Está bien eso? El hombre que miró a Emilia se quedó en algún lugar en sus ojos. Dividiéndose entre el hombre y Emilia, Subaru señaló con el dedo y lo dijo. Para confirmarlo, el hombre sonrió como una lanza, no lo sé. No me interesan los títulos de otras personas. Soy yo, Omee Soun. Miraya, Omee, Subaru. Subaru. Un comentario de un hombre que está indefenso y solo. La razón por la que no podía reírme de ello era que se aceptaba fácilmente que las condiciones presentadas por el hombre eran tan difíciles que merecían un examen. Ve a la espada celestial y consigue el perdón de un tonto. Si el hombre que estaba frente a Subaru era el tonto que alcanzó la espada, necesitaban aprender a obtener el perdón. El resto es puramente posible. Julius, del reino Lugnica, perteneciente a los caballeros de la guardia. Julius Juculius pelea, no, antes de que el examen comenzara, Julius se presentó a sí mismo por cortesía. Al mismo tiempo, el mínimo respeto por la pareja que decidirá el sexo. En respuesta, el hombre estrecha alegremente el ojo azul y suelta una espada inusual, no quiero llamarme a mí mismo un hombre. Solo soy un palo. El ex-sement del segundo piso de la gran biblioteca de las Pleiades, Electra. Límite de tiempo, incondicionalmente ilimitado. Número de desafíos, incondicionalmente ilimitado. Retadores, incondicionalmente ilimitado. Que la prueba empiece. Una mujer conmovedora, ella había caído en la locura del hambre. La mujer se encontraba en ese punto en el cual ya no sabes siquiera lo que estás haciendo. 1. Gritó sola, en un enorme castillo, golpeó el trono vacío, le faltaban los dientes, los cuales se habían roto y se murió de hambre. Y. Pero esta mujer nació de nuevo aunque ya no era una persona en ese momento. Y. Todo comenzó hace unos años cuando el hombre que gobernó. Y. Un hombre cada día que pasaba estaba muriendo, aterrorizado estaba buscando todos los medios para prolongar su vida. Y. Eventualmente, será una técnica prohibida y se reunirían muchas personas para prolongarla. Y. Muchas vidas fueron sacrificadas, muchas vidas fueron ineficaces, y uno de los sacrificios fue una mujer. Y. ¿Quién soy, cuál es mi nombre, dónde nací, quién es mi familia, qué le han pasado a mis recuerdos? Y. La mujer era sólo una herramienta. Era la enfermera de la vida de un hombre que fue devorado por una enfermedad al cual le esperaba la muerte. Y. La mujer sobrevivió aunque se suponía que era una vida inútil. Y. La luz de la vida que queda en el cuerpo que no perece, la fuerza que brota, el tiempo. Y. El deseo de un hombre que fue invadido por una enfermedad, el deseo de un hombre, se realizó en el cuerpo de una mujer. Y. El hombre estaba encantado con los logros y obligó a la mujer a ser detenida, posponiendo a las víctimas. Y. Cuando se dio cuenta, una mujer estaba sufriendo de hambre en un castillo solitario deshabitado. Y. El pensamiento se desvanece por el hambre cruel y la memoria es devorada por la sed violenta. No recuerdo nada. No lo comprendo. Sin embargo, no puedo mover mi cuerpo y no soy libre. Y. La comida en el castillo fue consumida, el contenido del estómago fue exhalado y masticado de nuevo. Y. Y. Al final del hambre, las paredes de piedra fueron golpeadas, el trono fue mordido, la alfombra fue cortada y desmenuzada. Y. En esta situación, morirás de hambre. Con un cuerpo que no muere, muere de hambre. Y. Rondas y rondas. Rondas y rondas. Y. La mujer finalmente ve una visión de hambre extrema que lleva al olvido. Y. Un grupo de peludos perros corren libremente por el castillo. Y. Las alucinaciones también son aceptables. Si no estás físicamente satisfecho, quieres estar satisfecho solo con tu corazón. Y. Con ese corazón, la mujer se arrastra y se come a la bestia. Come algún día. Cómete todo. Y. Está lleno. Inmediatamente después de vomitar. Lame el vómito. Mastica. Escupe y come. Y. Hay un gusto por el fantasma, la incomprensión, la ilusión, el deseo. Hay una forma. Rueda en tu lengua. Y. Y. Cuando se dio cuenta, el castillo se había convertido en una madriguera de bestias horribles. Y. O. A. Y. Alégrate. Comer. Ser enterrado en los días de ser comido. Llenarse para comer. Escupir para llenarse. Se convirtió en una pizca de hambre y rechazo, y la mujer comió y vomitó y derramó y derramó. Y. Nacen del vacío. No, renacen, y las bestias de las señales terribles. Y. Un día, la moderación de una mujer no puede soportar el comer con las bestias, y luego sale y se libera. Y. Con libertad, la mujer se arrastra y abandona el castillo. Y. Las bestias también salen del castillo siguiendo a la mujer, las cuales se esparcen en todas direcciones. Y. El hambre, el hambre no tendrá fin, la mujer comerá y saldrá del castillo en busca de comida. Y. Algún día llegará el día en que esta hambre y esta sed sean satisfechas. Y. La bruja de la glotonería pierde una manada de monstruos y sigue muriéndose de hambre. Y. Y. Probando en la torre de las pléyades, comienza la segunda prueba, Electra. Y. El lugar es la torre de vigilancia, el segundo pío, en un área color tiza. Y. El examinador es un hombre pelirrojo que sonríe desquiciadamente, de pie en la parte de atrás de la habitación. Y. Color tiza. El examinador es un hombre pelirrojo que sonríe desquiciadamente, de pie en la parte de atrás de la habitación. El hombre que se llamaba a sí mismo, Stickswinger, el espíritu de espada liberado de todo su cuerpo, no es inusual. El proceso de porque apareció de repente. También estaba el asunto de que Schole, que debería haber sido la administradora de esta torre, se ha desmayado ante él. Obviamente, él era consciente de eso. Así que. Julius, empecemos, daré mi mejor esfuerzo. Un paso adelante, Julius dio un paso adelante con su boca haciendo una mueca. Es la espada seleccionada que originalmente estaba en el suelo de Electra, que fue lanzada suavemente desde el brazo de Julius hacia el hombre. Una espada que gira verticalmente dibuja una parábola que aterriza de punta ante los pies del hombre sin apuntar. No podría escapar tan fácilmente siendo un caballero, oiga, señor, o me. ¿Qué vas a hacer? Julius, huir sería un acto vergonzoso para un caballero. Che. Vamos a divertirnos. No te quedes con las manos desnudas y desenfunda. Mira bien, o me. ¿Es argentino o qué, ex di o fue un chasquido de lengua? Cinco a Julius que da un paso, el hombre muestra sus colmillos y se ríe violentamente. Como era, el hombre pateó salvajemente la espada con las piernas levantadas. La espada se le lestial sopla con un sonido llamativo. Cinco pasa provocativamente por el frente, justo al lado del Julius que había saltado. Julius, de decir esas palabras, no te arrepientas más tarde. O creo que lo dijo al revés, ex di, no te arrepientas más tarde de decir esas palabras, jaja. Uve, dos Julius, que estaba emocionado, apasionadamente y endureció sus mejillas, sacó su espada de caballero. La esbelta espada está en línea recta y se convierte en una espada de hierro para las personas groseras que desprecian el lugar de un juego serio. Un rayo de luz como un trueno era una estocada. Tienes una cara bonita pero eres estúpido. ¿Estás por llorar de la emoción, no? A la verga le voy a llamar palo, la historia continúa abajo, Julius. Una estocada había alcanzado el torso del hombre, que se detiene con un sonido estruendoso. Naturalmente, el hombre no aflojó las manos. Siempre está haciendo lo mejor entre las cosas que puede hacer. Por lo tanto, no fue él quien lo detuvo, sino la sonrisa del hombre al otro lado de su espada. ¿Julius, estúpido? ¿Palo-chan, no lo entiendes, o no quieres entenderlo? Riendo alegremente, parando el balanceo, se frota el pecho con la mano derecha. No hay diferencia en el gesto de lo que era justo antes. Su actitud es la misma que cuando lo vieron por primera vez. Sin embargo, su mano izquierda era terriblemente precisa detuvo la estocada de Julius. Julius, ¿eso es, la rama de un árbol? Palo-chan, no te confundas, mira con cuidado, tienes mala vista, o mee. Dos palos de madera separados siendo sostenidos en una maniobra hábil con la mano izquierda y la trata como lo que Subaru conocía como sostener dos palillos. He experimentado con palillos chinos en este mundo cuando me quedé en Pristella, pero esta fue la primera vez que vi a una persona que podía usarlos tan perfectamente. Subaru, no, no importa cuán perfecto puedas usarlo, no creo que sea muy humano de tener habilidades de primera clase de la espada con palillos. Palo-chan, vamos a divertirnos, o mee. En el mejor ángulo, a la mejor velocidad, con la mejor sensación y la mejor manera de balancearse, ya sea con los palillos, no se puede cortar. Palo-chan, Gutsu, peleando con un palo, se puede disfrutar con un rostro que parece estirado, a la vista de todos en Julio. Todos perdieron la palabra en la escena, pero Julio, en el duelo no pudo. Usó los brazos y trató de recuperar la espada de caballero, que se detiene por los dos palillos. Sin embargo, la espada ni siquiera tiembla. ¿Cuánta fuerza estaban conteniendo los delgados palillos? Subaru, hablando de eso, los palillos no se pueden hacer con materiales extraños. Los materiales deficientes pueden ser perjudiciales para la piel. Palo-chan, no te fuerces demasiado, disfruta, ríete, o mee. Una persona que sonríe es mejor que una persona que no lo hace. De repente, la espada se soltó y Julio se quedó perplejo por la demostración de poder. Los pies descalzos del hombre hacen un movimiento y salta en un instante. Eso se convirtió en un tremendo poder, pateando y volteando la delgada cintura de Julio. ¿Alguien, Julio? Subaru no supo quién fue el que gritó. Sin embargo, no hubo más remedio que ver cómo Julio flaqueaba cada vez más ligeramente con sus movimientos desviados y siendo detenidos. Y persiguiendo a quien no puede controlar su actitud en el aire, Palo-chan, Katsu. Ante el stick swing, que había saltado, Julio se precipita a gran velocidad como una bala. Stick swing, que lo alcanza justo por encima de Julio con una habilidad física imposible, sostiene un palillo en cada una de sus manos derecha e izquierda, y corta como una tormenta sobre Julio. Julio, no sabe qué decir, los palillos se mueven haciendo un sonido de eslas con una fuerza tremenda. Sin embargo, la velocidad de los palillos es increíble. Uno al brazo del hombre al agitarlos parece desvanecerse a una velocidad excesiva. Es lo mismo a los ojos de todos, y Julio, que se ve obligado a defenderse en el aire, no encuentra alguna solución. La historia continúa abajo apoyándose en la espada de caballero en sus brazos, Julio trabajó duro para evitar los palillos. Sin embargo, los palillos del hombre lo esquivan y se ríen de él, y perforan, 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 etc. Anastasche. No tengo idea de cómo traducir esto, la pronunciación sería algo así como. Jiguarudo, ni idea la verdad, no encuentro las habilidades en la wiki Anastasche. Pero si le tengo que dar un nombre yo pues sería disparo ya en algo así, los rayos de calor son liberados a dos personas que están luchando en el hueco. La luz blanca, como su forma simple de ser, asusta terriblemente al mundo. En otras palabras, es una onda de fuego blanco que quema y corta lo que hay su camino. Evite llamarla como debería, pero creo que sería mejor decirle Plasma XD ante lo ojo de todos, sería imposible verla venir, los rayos de calor irradian a la velocidad de la luz y atacan a la presa directamente. En cuanto al Stick Swing, no hay resistencia a un ligero golpe de un tercero. Palochan, nuestra espada también cortará incluso la luz, Omee, con un golpe de su palillo, cortó el as de luz con una sonrisa. Es un espectáculo más allá de lo imaginable. Sin embargo, el hombre solo se ríe de ello naturalmente y continúa regañando a Julius con su mano libre. Anastasche. Esto es peligroso, la situación es bastante peligrosa. Guión. Disparo Yan. Subaru abrió sus ojos en ese hecho y los cánticos se superponen. La magia que extiende las dos manos e irradia el calor es Anastasio que pintó su bonito rostro en el color de la muerte. Ella extendió sus cinco dedos, los dedos de ambas manos, e irradiaba rayos de calor de cada uno de estos. Una línea de la muerte se dibujó y fue hacia Stick Swinger. Palochan, sé que es Raid pero solo quiero ver el mundo arder, guión, agachado, lo evité de una manera sorprendente. Katsu. Tres Stick Swing, corta la luz con palillos como antes, patea el espacio vacío que debería estar vacío en el momento siguiente, de repente desciende directamente, Julius que estaba acostado en el suelo, cuando aterrizó, la punta de los palillos iban directo hacia el pero. De repente Stick Swinger comenzó a correr con Julius tendido contra el suelo. Palo, casi. Bueno, apunta bien a A, o me. Palochan, tu ritmo está disminuyendo, o me. Bueno, a este paso no creo que pueda seguirme el ritmo, o me. Anastasio, disparo Jan, disparo Jan. Anastasio sigue persiguiendo con sus rayos al hombre que corre mientras se ríe. Sin embargo, incluso si el poder mágico en sí es alto, no tiene sentido si no golpea su objetivo. Aunque los rayos de calor se liberan en todas las direcciones, el hombre los corta a veces, a veces se agacha y a veces lo evita fácilmente mientras corre hacia Julius. Una destreza manual y un poder de combate abrumadores, al mismo tiempo, la falta de las habilidades de Anastasio que se destacarían. Debería ser una falta de habilidad de Iquidne en el cuerpo de Anastasio, no de Anastasio. Iquidne, que exprime poderes mágicos de Anastasio en el área remota de Julius tratando de protegerlo, está completamente libre de entusiasmo ante la confrontación, ya que sus ataques no llegan a su objetivo. La historia continúa abajo eventualmente, Anastasio. ¿A, cuan? Preguntándose por qué los rayos se detuvieron, levantó las cejas para un repentino seguimiento al escuchar unos jadeos al final de la línea de visión, el delicado cuerpo de Anastasio se derrumba de tal manera que hace un ruido sordo en la habitación. El hecho de que las hemorragias nasales fluyan desde la cavidad nasal es evidencia de que el cuerpo estaba muy sobresforzado. Ella solía decirse a sí misma, la carta de triunfo no se puede usar mucho para afilarte. Julius, Anastasio Sama. Resiste. Julius, que había sido golpeado por los palillos como si estuviera deslizado en el suelo con la espalda, finalmente escapaba de la violencia del stick swing. Se quita el botón del pecho, se quita el manto del caballero de la guardia y la fricción de la espalda cambia y escapa de la lluvia de ataques del hombre. Así las cosas, Julius gira sus largas piernas hacia el idiota y patea desde la posición mientras yace en el suelo hacia la cabeza del hombre. El hombre lo evitó con un ligero movimiento como si simplemente moviera la cabeza, pero en ese momento Julius todavía pateó dos veces con un movimiento como en breakdance, mientras que girando se paró y controló su postura. Palo, ahora soy un omé. Postura. Palo, ahora soy un omé, no me gusta. No hay tiempo para seguir con tonterías. Salgan de aquí. Mientras entiende la abrumadora diferencia en habilidad, Julius canta y vacila ante el hombre. Una espada de caballero que no se soltó mientras recibía una serie de golpes, golpea y muerde como una serpiente. A pesar de estar respaldado por los ataques de Anastasio y un sentido de misión, un grácil y elegante habilidad con la espada, tal vez fue el pico más alto de habilidades con la espada que se puede dominar como caballero. Julius, para conseguirlo, no sé cuántos días me llevó el entrenamiento, días de derramar sudor, sangre y lágrimas. Sin embargo, Palo, juega o omé. ¿Eres un omé o un omé? ¿No me quites las manos de encima, omé? Julius, Palo, no, esto. No me hagas reír, omé. ¿En serio, omé? ¿Lo estás haciendo en serio, omé? Si lo estás haciendo en serio. Si es serio, es una decepción, omé. Uno se detiene la estocada, se juega el corte, se detiene el ataque continuo y se produce la muerte. Todas las habilidades con la espada que Julius ha acumulado como caballero por años son dos palillos que son terriblemente hermosos y violentamente balanceados por el suspiro aburrido de un hombre que se llama a sí mismo, Stickswing. Como mucho, la vida media de Julius es pisoteada por dos palos. Palo, no es así, omé. ¿Por qué luchas solo, omé? Así no es como omé pelea. Julius, y. Palo, voy a dejar que esa mujer cuide de ella. Pide prestada sus rodillas y llore, sea dulce. Fue la ira, el dolor o la pena, la desesperación sobre la cara de Julius por un momento. En cualquier caso, nadie más puede conocer mal el interior. El destello de la espada de Julius y la espada del caballero delgado trazaron destellos de plata que se habían repetido cientos de veces. Sin embargo, es un tiro de espada que es tan confuso que es obvio para cualquiera que esté al margen. Los palillos en el sable destellan por un costado. Al momento siguiente, la vara parpadeante rompió fácilmente la espada de acero de caballero por el medio, haciendo un ligero ruido, y la espada del caballero Julius doblada por la mitad. Los ojos amarillos de Julius de repente ven la punta de la espada voladora. No supo qué era la llamada espada y cuánto tiempo lleva usándola. Seguramente, no fue solo una espada para Julius la que se rompió en ese momento. Palo, duerme. Una terrible fístula atravesó el costado de Julius con un grito. Es la violencia más primitiva del mundo sin ninguna sofisticación. Fue un golpe con un arma primordial llamada cuerpo humano que existía antes de que los humanos usaran herramientas. Un golpe implacable destruye el perfil de Julius. El poderoso golpe cosechó su conciencia en un instante, y el cuerpo de Julius fue soplado de acuerdo a la inercia, rodando y deslizándose furiosamente como una muñeca con un hilo roto, cayendo al lado de Anastasio. El amo y sirvientes inconscientes se alinean. Mientras están dormidos. Palo, de acuerdo, siguiente. Tan pronto como terminó el movimiento preparatorio, el hombre agitó la cabeza y se dio la vuelta. De hecho, es como un movimiento preparatorio. Julius, que salió volando al campo de batalla, fue golpeado unilateralmente, recibió la ayuda de Anastasio y solo faltaron unas pocas decenas de segundos para que los dos cayesen. Lo mismo ocurre con el resto del equipo de Emilia, excepto con Subaru. Emilia, artes de la magia de hielo, línea de carámbanos, palo. No, no, no. La luz demostró ser un espacio blanco para demostrarlo. El límite de la línea de los carámbanos, que fue creado por la magia absoluta de Emilia. Emilia, solo quiero oír una cosa. Emilia, que desarrolló un maná que se comunicaba con su magia dentro de un rango limitado y creaba una especie de barrera, lanzó una voz a un hombre que se rascaba el ojo izquierdo por encima del parche central. Palo, ¿an? Por favor, adelante, señorita Emilia. Soy Emilia, solo Emilia. ¿No habrías podido moverte en un solo paso? Se nombró a sí mismo y luego Emilia formuló una pregunta natural. Antes de que comenzara la batalla, el stick swing seguramente se estaba riendo. Muévelo aunque sea un paso. Obviamente, si obedece las condiciones, supera la prueba. La batalla de Julius no había sido más que volar por toda la habitación. Sin embargo, el hombre se encogió de hombros ante la indicación, oi, palo, eso es verdad, lo acabo de decir con Nori, o me. A veces no quiero decir nada, especialmente cuando digo cosas geniales. Así soy yo. Eres una mujer, muy erótica. Una Emilia, lo siento, no sé lo que estás diciendo. Y estoy segura de que ganaré si peleo contigo. Subaru, Emilia. Emilia dijo inmensamente, desplegando poder mágico con todos los espíritus y preparándose para la batalla. En sus comentarios, stick swing redondea sus ojos y Subaru, que ha estado rígido, se saca la voz de la garganta. En respuesta a esa llamada, Emilia se negó a Subaru, lo siento. Subaru, te ves tan fuerte. Lo supe cuando lo vi, pero tenemos que superar el examen. Así que prepárate para ganar. Emilia. Subaru, incluso si solo puedes dar un paso, ganamos. Vamos a ganar. Sé que ha sido un fallo en la traducción, pero al parecer el retador tiene que lograr hacer que se mueva el oponente, lo cual no sé si tiene sentido porque Julius creo que le hizo dar un paso, no, o más de uno. XD o creo que eso fue en el aire. LXD, Emilia se lo sugiere al hombre que bajó las cejas y se quedó en silencio. Finalmente, Emilia se sumó a la poco confiada Saba y Subaru quedó asombrado por las palabras. Es una oferta terrible y ridícula. Pensé que el stick swing se había quedado en silencio durante un rato. Palo, Katsu. Se rió brevemente como si sus dientes estuvieran comprometidos y abrió sus ojos azules y miró a Emilia. Luego, lentamente, el hombre parece estar lamiendo todo el cuerpo de Emilia con la vista. Pato, ¿me agradas, o me? A menudo se lo decía a mis oponentes. He sido un idiota desde Trishe, o me? Emilia, ¿entonces me apruebas el examen? Palo, no puedo hacer eso, o me? Pero bueno. Tengo una mujer delante, una buena mujer. Como eres una buena mujer, no puedo rendirme hasta el final. Emilia, ¿entonces? A partir de ahora le voy a decir, Raid, si puedes moverte aunque sea un paso, o me gana. Emilia lo miró y, stick swing, sonrió con una sonrisa sarcástica. En respuesta, Emilia sintió y volvió su mirada hacia Subaru. Emilia, ¿cómo están Anastasio y Julius? Subaru, ahora los reviso, espera y no te descuides. No es momento para pensar en los demás, un Raid. Está bien, está bien. No tengo ganas de matar a los desafiantes. Pueden estar tranquilos. Con entusiasmo, fue sacudida por las palabras de Subaru para centrarse y Emilia dio un paso adelante. Luego, con un perfil digno, ella vuelve los brazos hacia el stick swing. En un lugar abierto, su magia tiene un gran alcance. Raid, esa es una cara muy loca. No creo que sea apropiada para una bella mujer como tú, o me, Emilia. Es la forma que aprendí de mi caballero la cual hago cuando estoy dispuesta a hacer mi mayor esfuerzo. El hombre se rió violentamente, con sus gruesos brazos y una abrumadora desventaja. Inmediatamente después de que Emilia pusiera su poder en la voz con la sonrisa de aquel hombre, el sonido de la atmósfera agrietada fue encadenado al campo de luz pálida y se formaron armas de hielo una tras otra. Hay espadas, lanzas, hachas, conflictos, flechas e innumerables armas. Las artes de la marca de hielo, linea de carámbanos es un espacio limitado de destrucción absoluta utilizando el enorme poder mágico de Emilia, la exquisita técnica ideada por Subaru fue activada ahora. Raid, eh, no. No hay ningún grito fuera de la vista, pero la vista después de eso. Al mismo tiempo que la voz de Emilia, las armas que tenían su punta afilada dirigidas hacia el hombre saltaban desde todas las direcciones para bailar con el palo de una sola vez. Esta es la traducción más correcta que se me ocurrió de Stick Swing. Se refiere al hombre prácticamente bailando utilizando sus palos para pelear con movimientos raros, un ataque simultáneo que también golpea desde sus puntos ciegos, definitivamente un ataque muy poderoso y no puede ser evitado. Por otro lado, cuando el hombre volvió a tener dos palillos en sus manos, sus movimientos eran como un sinfín de destellos de espada, una muy enfurecida. Una escena de hielo cortado se desarrolla artísticamente. Subaru. Subaru corre hasta Julius y Anastasio siguiendo las palabras de Emilia. Ellos solo tenían la seguridad de que solo habían perdido el conocimiento, pero tenían que confirmar su estado. Anastasio es probablemente la que más preocupación le genera a Subaru. La hemorragia nasal ya ha parado, y no puede decir que sea seguro, lo hace estar más tranquilo. Y Julius, que fue golpeado y pateado con palillos en todo su cuerpo, pero no fueron más que unos simples golpes, ¿él no moriría por algo como eso, o sí? Julius había peleado con un general del ejército de un país enemigo y sobrevivió matándolo, es una prueba de su destreza, no debía subestimarlo. Subaru. Creo que ambos están a salvo, pero... Aún así, Beaco, Beatriz, lo sé, junto a él, Subaru miró a Beatriz, que también confirmó sus pensamientos. La seguridad de los dos fue confirmada. Sin embargo, la bestia que hizo esto y Emilia estaban en medio de un choque frontal, Reid, Katsu. El hombre que aplastó el hielo salpicado y sus fragmentos en su boca y sacude felizmente sus palillos. Para ello, una espada de hielo y un hacha que atacaron al mismo tiempo fueron divididos en dos. Las armas de hielo destruidas se redujeron a un alusteno en un instante y se estaba desarrollando una escena fantástica. Sin embargo, al hacerlo... Emilia. No funcionará, Reid. Si lo ponemos así, me esforzaré un poquito más hasta el final. ¿Es feo, o meh? Aunque de todas maneras creo que me debería contener un poco, sigues siendo una mujer después de todo, ¿qué tal, o meh? Escuchando una voz susurrante de Subaru, el stick swing intercepta la magia. Mientras tanto, a diferencia de la parte superior del cuerpo, que bailaba como una danza feroz, ambos pies estaban firmemente en el suelo y se mantenían inmóviles como una montaña. En ese estado, incluso si sigues disparando magia como si fuera una lluvia de granizo, no tendría efecto. No era solo Subaru el que miraba hacia abajo en el campo de batalla, sino también la frustración que llegó a Emilia. Así que Emilia entra en escena para salir del punto muerto. Emilia, guau, yeeeey. Emilia, un cuerpo elegante y flexible que revolotea con el cabello plateado, salta recto. Los brazos que se agitan, y las palmas que aparecen, son largas, hachas de batalla que tiemblan con ambas manos. Emilia gira rápidamente su cuerpo y golpea al hombre desde arriba. Ray, toma esto. El hombre tomó lo palillo y golpeó la trayectoria del hacha de batalla de hielo. La trayectoria del hacha golpeando en línea recta fue ligeramente desviada con los palillos, la desviación aumenta gradualmente en el flujo que cae hacia el hombre, finalmente se desprende a medida que se aleja de las manos de Ray e impacta contra el suelo. Una explosión golpea violentamente y el hacha que no pudo resistir su poder se rompe de raíz en polvo fino. Sin embargo, Emilia soltó instantáneamente el hacha y cogió la lanza expulsada por detrás, dando la vuelta y comenzando el siguiente ataque. Emilia, sí. Sí. Toma. Uria, en realidad, dijo algo como ya ya. Ex di Uria a A me lo imaginé mío y cómicamente ex di dos un golpe con un hacha, varias lanzas, carambanos a velocidades increíbles. Todos los ataques fueron evitados y derribados con los palillos. Por supuesto, el arsenal de Emilia no era pequeño. La alta capacidad mágica y física de Emilia, las artes de la marca de hielo, que combinan su enorme poder mágico y su poder de pelea, eran lo que Subaru ideó. Beatriz, Subaru, tomándose de las manos con fuerza y oyendo las palabras de Beatriz. Subaru estaba desesperadamente mirando al campo de batalla mientras recuperaba algo de aliento. No veía la oportunidad de interrumpir. Tanto es así que Emilia seguía realizando ataques mágicos como tormentas al mismo tiempo, aprovechando sus fortalezas y cambiando sus habilidades. Es un escenario donde se desplegaban bombardeos de armas en todas direcciones. En medio del escenario, el monstruoso hombre que lo maneja sin moverse un solo paso es solo un monstruo inusual. Si lo intentaba, Subaru podría ser un factor que distraiga a Emilia. Esa preocupación no puede ser movida por Subaru. Del mismo modo, Beatriz, que sostiene su mano y empuja silenciosamente, no tiene otra opción que ver su batalla apretando los dientes. ¿Sigue siendo posible mover la situación hasta que la fuerza física de Emilia se agote? Un cambio inesperado ocurrió en tal situación. Incluso de repente. Emilia, diversión. Y ahí, creo que ya el miasma de la bruja volvió loca a Emilia. No se digo ha estado actuando rara no, ex di seis los brazos de Emilia agarraron dos espadas y cortaron por la izquierda y por la derecha directamente hacia el cuello. El hombre las evita fácilmente agachándose, y las dos espadas se sueltan completamente de las manos de Emilia. Sin embargo, Emilia crea inmediatamente otra espada doble en la palma de su mano y la persigue de la misma manera que si abriera los brazos cruzados, esta vez el hombre la deforma en una postura que es paralela al suelo. Raid, Katsu. Emilia, wa desde una postura que dobla las rodillas y se acuesta en el suelo, el hombre sostiene el cuerpo solo con la fuerza de sus fuertes tobillos. Por otro lado, Emilia, que falló en el ataque, perdió el ímpetu y bajó un escalón con los brazos abiertos. Durante esta batalla, Emilia hizo muchos movimientos mortales, ricolinos, había muchas oportunidades para los hombres, pero este es el peor momento de todos. Una entonces el hombre estiró su rodilla doblada, saltó y volvió a su postura. Emilia apretó los dientes a espaldas del hombre, en la cual notó un hueco en su defensa. En ese momento, el hombre paló el más feroz de todos los tiempos, inclinándose hacia adelante con una sonrisa en la cara, Emilia. Hay un hueco, usando sus palillos, Raid demostró su perversión y Emilia lo había notado. Emilia, no. Emilia sobre su traje blanco y liso como la nieve. Se sujeta el pecho con las manos y los mueve, notando eso la cara del hombre se distorsiona horriblemente en una sonrisa. Ya, jajajajaj, esto sí que, no me lo esperaba, jajajaj, cualquier cosa menos esto, jajajaj, Emilia ha llegado demasiado lejos, xdddddddddd, jajajaja, puta mala influencia de Subaru. Once viendo acto obsceno, el hombre gritó felizmente, Raid, eso. Jajajajaj, Subaru, estoy enfadado con esto. Y confundido, pero excitado, xd, Emilia, Toria. Raid, go. Emilia con las manos sobre la cabeza, con un guante de hielo creado para cubrir sus manos golpea la cabeza del hombre que tenía una sonrisa vulgar. El sonido de un poderoso impacto rompió el hielo de los guanteletes, sonando eco por toda la habitación el hombre gritó, go. Raid, ¿en qué estabas pensando, Omé? Normalmente, si fuera imitada, la mujer sería aburrida. Emilia, ¿acabas de mover tu cuerpo? Estabas lleno de huecos. Raid, está bien. ¿Cómo te criaron? ¿Qué clase de educación te dieron tus padres? Diciendo con una estrategia sucia, apelando en voz alta mientras se arrastra contra el suelo mientras acaricia su cabeza golpeada. Emilia había hecho que se distrayera tocando sus pechos y había descuidado su defensa con los palillos, Emilia. Te moviste, Raid, hey. De alguna manera, oh. Caminemos afuera. Una persona como tú. Una persona. Un Omé. Omé. Subaru. Oh, todavía no entiendo lo que acaba de hacer Emilia. Bueno, lo entiendo, pero no quisiera, entonces. Tres, ah. A pesar de la presión, Subaru consiguió volver a dirigir las palabras hacia el rudo hombre. Y lo señala una vez para posponer el enojo del hecho de que extendió su mano obscena a Emilia. Entonces se lo dijo. Subaru, no es solo un paso, se ha movido completamente del lugar, Raid. Emilia, ah. ¿En serio? Sí. Yeah, I. Gané, eh. Subaru señaló que el hombre estaba en silencio, y en su lugar Emilia saltó con ambas manos juntas. En respuesta a sus sentimientos, descubrió que la magia del hielo florecía una tras otra y florecía para celebrar la victoria de Emilia por su cuenta. La necesidad del hombre de moverse, aunque sea un paso se había cumplido. Fue obvio para todos y debería aplicarse a menos que un hombre lo pida. Subaru, oye, ¿estás bien? Indudablemente confundido por como Emilia que se complace con su victoria y el logro del examen, Subaru no cree en la muerte del hombre frente a ella. Es evidente que ese tipo no se moriría por algo como eso. No es de extrañar que perdiera el límite, finalmente lo abandonara y lo atacara, y decidiera que no tenía toda la serie de pruebas. Cuando tal vigilancia, un sudor de la frente del Subaru corrió hacia abajo y pasó por su mejilla. Raid, o de ninguna manera. Lo que me habían advertido antes. No te dejes llevar por un corazón lascivo. Emilia, ¿lo admitirías? Capítulo 27. El muro de Electra había una mujer, una mujer. La mujer era una chica de aldea ordinaria que nació y se crió en todas partes. Amada por sus padres, por sus hermanos y por una mujer que amaba a su familia, era una mujer común y corriente. Con un matrimonio arreglado, su vida en una esquina del pueblo está terminada, así como las de todas las mujeres de la aldea. Esa era la forma de vida pavimentada de una mujer sin duda alguna. El poder influyente que visitó la aldea, así destruyó la mediocridad de esta mujer. Sin saber lo que era bueno o solo el mal hábito de querer las cosas de una persona, los poderes querían que la mujer fuera forzada. Incluso si se trata de una aldea fría en un país pequeño, hay una brecha que no puede ser eliminada con aquellos que tienen poder. Una mujer no puede resistir las demandas de un hombre con poder. No hay más remedio que sucumbir a lo absurdo del destino. Pero la mujer era amada. Por su familia y los aldeanos. Inaudito, la ira de la gente se enciende, lo que eventualmente crea un fuego. El fuego se extiende, los aldeanos se convierten en un ejército, y finalmente los centros de poder se queman. La posición de esta mujer cambia drásticamente en una sola noche. Desde las hijas de una aldea ordinaria hasta un grupo de soldados criados, a oposición de su matrimonio. Además, las fieras llamas que se apagan, los alrededores que lo consideran peligroso giran sus brazos uno tras otro. Así es como regresa a aquellos que inspiran a las mujeres. La guerra se extiende en un instante, y finalmente quema el pequeño país, los países vecinos y el continente. Se conoce la existencia de la mujer que se convirtió en el principio, y se rumorea que era un ángel. La ilusión se superpone con la ilusión, y el delgado cuerpo de la mujer parece ser aplastado por el interés y las expectativas que aumentan. Nadie se da cuenta de eso. Ni su familia, ni sus amigos, ni las otras mujeres, nadie. Estrecha sus manos, animando en el camino, ondas humanas en su camino, y con lágrimas en su voz. Lo siento, es gracioso. Cúbrete la cara y niégalo. No puede ser, no puede ser. No soy solo una chica de pueblo, una chica de pueblo Ichizuke, sino una hermosa chica de Tejo. ¿Dónde está ese valor? La gente está borracha de sueños. Se confunden por las ilusiones y bailan idealmente. En poco tiempo, incluso el gran poder quema las llamas, empezando por una mujer, sin detenerse. Un centro de poder en ruinas, un castillo que se lo llevaron, y el matrimonio es con una mujer en la cima. Te quiero. Esta victoria y todas las sonrisas de la gente son dadas gracias a ti. Una capital en llamas, llena de quedávers y gente temblorosa. Aldeanos que pasaron juntos, familia que la amaba y amigos que deseaban la felicidad de esta mujer. Ya no había nadie aquí. La mujer se fue sin responder, deshaciéndose de todo lo de la familia y los aldeanos. No pudo dársela. Nunca quiso que fuera. La mujer lo perdió todo. Una mujer atraviesa los campos quemados, perdiendo sus días amados que deben haber sido. Sin embargo, los sueños, la fantasía y los ideales no dejan escapar a esta mujer. Donde quiera que vaya, todo el mundo amará a la mujer, lo hará todo, por las mujeres, y destruirá todo. Todo el mundo amará a esta mujer. Como una maldición. Sin conocer el verdadero amor que hay dentro. La bruja de la lujuria sigue siendo amada por el amor que perecerá en busca del amor perdido. La espada será liberada y atraviesa a Subaru que desafiaba a Electra. Un hombre que viste de carmesí, saca las dos palillos y expone la parte superior del cuerpo que estaba cubierta. Stick Swing tenía una mirada loca y ha hecho una declaración desesperada aquí. Examen del segundo piso, una condición que requiere el Stick Swing del examinador para calificar para el nivel superior, ya ha tenido dos abandonos debido a la habilidad de un hombre poco común. Incluso en estas condiciones, Emilia logró obtener la victoria con su propio cuerpo y el poder de la lucha con una cantidad abrumadora de armas. Subaru, ¿no era la condición que solo uno del grupo te derrote? Raid, ¿ah? ¿Quién te dijo eso? No digas lo que quieras, o me. Si puedes ir solo, tendrás todo el resto. Piensa con sentido común, con sentido común. Subaru, digamos que justo soy el tipo más común del mundo. Subaru pregunta al hombre que cruza los palillos con uno en cada mano. De hecho, este es el que rápidamente calificó las condiciones claras para la prueba. El contenido de la prueba en el tercer piso era una solución de misterio, y tan pronto como se resolvieron, la estructura de la propia habitación cambió, y se puede decir que estimuló el punto inicial. Después de todo, se malinterpretado como que se abriría un nuevo archivo si se superaba la prueba del segundo piso. Si la premisa se rompe y cada fuerza individual es necesaria para superar la prueba, se puede decir que este avance de esta prueba es desesperanzador. Inmediatamente después de ver lo difícil que era la condición que Emilia había cumplido, mover al hombre, aunque sea un paso, era contraria a la simplicidad del contenido. Hablando claramente, Emilia es actualmente la mayor fuerza entre los miembros que desafían esta torre de las Pleiades. Junto con Julius, es el más fuerte sin objeciones, siempre y cuando el contrato con el semi-espíritu haya expirado, se puede decir. A Emilia se le ha permitido abrirse paso en el primer partido, donde el hombre está más alerta. En otras palabras, es la forma que golpea al pionero más fuerte contra el enemigo más débil. Si se trata de una victoria de una sola vez, pero si se trata de una batalla ganadora que requiere una victoria individual, entonces el siguiente oponente que es inferior en poder de combate debe ser golpeado contra el oponente masculino que no tiene ninguna oportunidad. Lo es. Mueve al hombre aunque sea un paso, solo Emilia fue capaz conseguir ese ataque y buena fortuna que la llevaron a ganar. Raid, he estado pensando. Me pregunto si ahí hubo error definitivo en su caso. Subaru, ¿está mal? Subaru lucha y trata de encontrar una pista para la victoria en una situación de batalla desfavorable. Beatriz, justo a su lado y sujetando su mano con fuerza, lo calmó. En respuesta, gruñendo le pone a Beatriz un ojo. Raid, no, Omé. Ni en diez años, Omé. Omé, al menos no en cinco, Omé. Estira tus miembros y tu altura, y haz que tu cara y tu trasero se vuelvan amigos, Omé. Subaru, no tenía intención de salir con tus tonterías, pero ahora estoy completamente loco. Así que voy a hacerlo bien. Raid, ¿qué estás diciendo? Subaru, está decidido. Emilia, si te mueves aunque sea un paso, dijiste, ¿ganamos? En otras palabras, la victoria de Emilia es la victoria de todos. Raid. Subaru suspiró mientras Beatriz señalaba y miraba a Emilia sin querer. De hecho, todavía estaba sorprendido de la astuta mujer Emilia, si tenía tales intenciones en las gruesas negociaciones. Al final de la línea de visión de Subaru, Emilia puso su mano en su boca y dijo, ah, diferente. Fue muy sencillo. E-M-T. Emilia había negociado para que la condición de victoria fuera que Raid se moviera aunque sea un paso, por eso se pudo mover cuando peleó con Julius y Anastasio. Emilia, si, eso dije, yo estaba diciendo. Estábamos diciendo. ¿Qué te parece si no superamos todos tu examen? Raid, ¿decidir eso sería un problema, Omé? Emilia, sí. Entiendo. Lo siento, Subaru, Beatrice. Beatriz, es demasiado pronto. Me pregunto. Beatriz gritó a Emilia, bajando los hombros y tirando hacia abajo con una cara misteriosa. Sin embargo, Subaru piensa que era una tonelada que era imposible si lo pensaba con calma. Estaba tan desesperada por la altura del muro que quería hablar de esa posibilidad. Raid, bueno, no sé lo que Yari está diciendo. Al principio, está bien tomar a unas cuantas personas y tratar de sacarme y hablar de ello. Me obligaron a despertarme. Subaru, si te despiertas. Lo primero es que el sistema está roto. Raid, no lo sé, Omé. Usa palabras que entienda, Omé. Mientras se sometía al hombre que cambiaba su estado de ánimo, lo Subaru lograba hacer de una inferencia en el sistema parte de la identidad del hombre, prueba. Los exámenes del tercer y segundo piso, y las observaciones del hombre que parecía estar loco después de la aparición y las declaraciones subsiguientes. Comprensión que puede combinarse con un sentido de incongruencia desde esos fines. En resumen, existe un defecto fatal entre la prueba original y la prueba actual. Subaru, es realmente necesario que todos colaboren para cumplir con los requisitos. Tienes que encontrarte uno por uno porque te despertaste. Raid, Chan, Nan, Waken, Omé. Pero no sé cuál fue más fácil. No sé qué era más fácil. Subaru, no digas nada que se desvíe, a acoso sexual. Estoy calladamente cortado. Una palabra descuidada, latigazos furiosos atacaron allí. Subaru golpea el látigo sacado de la parte posterior de la cintura con un enfoque en la velocidad con el movimiento de la punta del codo. Sin embargo, el hombre recibió sin dificultad la cuerda que debía acercarse a la velocidad del sonido con sus palillos, las recogió y las sacudió. La probabilidad de golpear era baja, pero el ataque con el látigo falló con esto, Raid, Katsu. Pensé que no era una atmósfera pegajosa, pero es un látigo. Subaru, tú serás mi enemigo, pero yo voy a ir más en orden con Emilia, y no hay opción de usar un látigo antes de pisar. Beatriz, Subaru, Subaru, cálmate. Me pregunto si estás diciendo algo extraño. Y tú estás en el ritmo de ese tipo raro. Emilia, sí, Subaru. No te enfades tanto. Solo me toque el pecho y no estoy hice nada extraño. Subaru, eso es extraño, Emilia. Raid, creo que normalmente alguien se enfadaría por eso. Subaru y el hombre se precipitaron en las palabras de Emilia tratando de calmarlo. Emilia gira los ojos y Beatriz suspira profundamente. Ay, Meili, ¿estás bien? Un intercambio de cuatro personas a las que acaban de decir que fueron privadas, una persona que hasta ahora había estado guardando silencio, se estremeció. Meili, no quiero decir esto, pero creo que debería volver atrás. Por eso la chica que levantó su pequeña mano era una trenza de pelo azul oscuro, Mari. La niña sacude suavemente la cabeza hacia un lado con la cabeza de la desmayada Schole en sus rodillas. El hombre de pie en la parte de atrás, con cierto orgullo por los ojos amarillo verdosos que lo reflejaban. Meili, no sé por qué tú, Nasan, puedes hablar con él normalmente. El Nasan caballero Knight y la Nasan del collar también estaban hechos, y están inconscientes. Subaru, Schole se cayó por otra razón. Ciertamente es extraño. La opinión bajista de Meili, sin embargo, es un juicio natural dada la fuerza actual. Más bien, Subaru, que ha dejado este lugar y ha tratado de continuar con el desafío, sigue sin estar al tanto. Lo único que está en su mente era el stick swing. No podía ser objetivo sobre el acoso sexual a Emilia y la caída de Julius y Anastasio tuvieron un gran impacto, Emilia. Sólo preguntó, ¿lo admitirás si te retiras y vuelves? Ray, la gracia que reconoció el despeje de Emilia, sólo se puede decir que no pudo retirarse, pero incluso después de mostrarlo, el resto no es necesariamente comprensible. Aunque se ponga en práctica el legítimo juicio de Meili, la batalla es inevitable, a menos que el adversario lo admita. Hasta ahora, el oponente era inmortal. Sin embargo, ahora que te has comportado justo cuando cambias de marcha, el siguiente reto no siempre está garantizado. Si eso sucedía, no sería un desafío. Necesitaba hacer todo lo posible para retirarse. Sin un multiplicador, la capacidad de stick swing ha alcanzado un nivel devastador. Derrotó a Julius con dos palos, cruzó con Emilia y aún así dejó un claro excedente. Su potencia, la clase Reinhardt, sin exagerar. ¿Cuál era la intención del administrador de la torre de poner un monstruo así aquí? Parece que sólo se puede pensar que no hay voluntad de que alguien pase esta prueba, incluyendo la resolución del misterio basado en la constelación del tercer piso. Subaru, ¿qué te parece eso? Poco a poco, acercándose a Julius y Anastasio quedándose atrás mientras cambiaba la trampa. Reconociendo el movimiento de Subaru, Beatriz y Emilia también se posicionaron. Si stick swing, baja la guardia, se desprende de los palillos, entonces Emilia activaría de nuevo la línea de carámbanos en ese momento y correría hacia las tres personas que cayeron en la oscuridad de Beatriz. Considerando lo peor y aún no terminada tercera carta de triunfo con Beatriz, Raid, no. Subaru, eh. Raid, no, no. No, 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 no. De repente, el hombre le dijo a los Subaru que habían estado intentando retirarse en cuerpo y su alma. Cuando los ojos de Subaru se parecían a los de un niño asustado, el hombre pasó su brazo a través de la manga izquierda y tiró del vendaje a su estado original. Entonces, empezó a caminar de mal humor. Se alejé de ellos que estaban en alerta. Tristemente, se dirigía a la espada elegida que fue pateada. El hombre pisa la espada caída a esta salta y la recibe ligeramente. Luego, la punta fue apuñalada en el piso blanco y regresó al mismo estado que antes de que comenzara la prueba. Y. Raid, la tienda ha terminado. Vete a casa, o me al. Me cansé. Se sentó en el lugar y le dijo que se largara con una rodilla arriba. Subaru. Espera, 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 espera. No estás siendo demasiado liberal porque así de repente. Estás de humor para decidir lo que está pasando en la prueba. Raid, tranquilo, o me. Originalmente, la decisión se me fue dejada a mí, o me. Un confundido Subaru involuntariamente pronuncia esa frase. Para su sorpresa, el hombre continuó con un, eso es todo. Raid, he perdido la motivación, soy así. O me, ¿qué te parece? Subaru. Subaru. Subaru sintió un sudor frío ante esas palabras, seguido de escalofríos. Cruzando sus brazos con los palillos en las manos, el hombre distorsionó su boca en lo que parecía ser una sonrisa, pero era una diferente a la cual Subaru había visto anteriormente. No era una sonrisa feroz con una atmósfera positiva. Era la sonrisa de una bestia que llevaba un olor negro sangriento y una miserable intención asesina. Emilia. Gua, se oyó una pequeña y susurrante voz. Al mirar se dio cuenta que, es Emilia. La cual puso sus manos en su garganta y abrió los ojos sorprendida. Ella de rodillas cae al suelo. Tan pronto como Subaru se dio cuenta de esto, también se dio cuenta de que le había pasado lo mismo. No podía levantarse. Había olvidado respirar y estaba empapado en sudor. Subaru, ah, justo como Emilia. No, ella estaba aún más intimidada por la espada del hombre. Se podría decir que incluso a su corazón se le olvidó latir y estaba muriendo. Si alguien estuviera mirando. Diría que estábamos muertos probablemente. Ray, en el mejor de los casos, busca el mejor lugar para retorcerte la cabeza, o mee. La misma mano que Heki Mabu no se puede usar. Intenté gritar, pero no podía soltar ni siquiera un susurro. A lo lejos vi al hombre que cayó y gradualmente se escuchó un sonido que era el de ronquidos. Poco después se detuvo lo que sea que les haya estado pasando en cierto modo, un sonido alto que no traiciona a la persona en absoluto, pero no quedaba nadie que pudiera reírse de ello. Ray, vuelvan pronto. Quiero irme de este lugar lo antes posible. Con esas palabras y la ayuda de Meili y Beako Subaru lentamente tomó a los heridos y se vio obligado a retirarse de la prueba. Emilia, ya veo. Por eso pude superar el segundo examen. Meili, nazan pecadora. Beatriz, bastó, para vencerlo. Emilia supo qué decisión tomar para superarla. Ram, eso es horrible. Si se encoge de hombros ante un consejo terrible, Ram suspira en respuesta. El lugar es un espacio correspondiente a la habitación contigua de la Sala Verde. Ahí habían seis personas enfrentándose entre sí, eran Subaru, Ram, Emilia, Beatriz y Meili, y finalmente a Schole. El grupo que bajó por las largas escaleras y huyó del segundo piso, primero llevaron a los heridos a la Sala Verde y los dejaron para que el espíritu los tratara. Julio solo estaba golpeado y Anastasio probablemente había utilizado demasiada magia. Así que los dejaron en la cama y se movieron a la habitación Ram para limitar el número de personas en la habitación y explicar la situación. Ram, he oído que había un examinador ridículo, ¿Emilia Sama era la única adecuada ante sus ojos? ¿No podría la señorita ir a ver la biblioteca sola? Subaru, eso es. Emilia, o sí, no se me habría ocurrido. Bueno, podría haber sido capaz de ir a un más alto Subaru. No, para. No quiero estimularte cuando estoy de mal humor. Y aunque me digan que solo puede subir una Emilia, eso es muy peligroso. Emilia, no estás siendo demasiado sobreprotector. Beatriz, peligroso. Alguien intentando hablar, Subaru, muy peligroso. Peligroso, Emilia. Ya veo, es peligroso ante la determinación de Emilia, Subaru, Ram y Beatriz se le echaron agua al mismo tiempo. Emilia se sintió preocupada a causa de la sobreprotección. Subaru, en este momento, no quiero estimular ese stick swing. Este es un hecho inconfundible. Era cierto, había un sentimiento del que quería hablar a pesar de eso, era solo un acto de suicidio de si afiarlo sin estar preparados, independientemente de cuando se reanude el examen. De hecho, Subaru ni siquiera vio al hombre sostener la espada. Y si solo Emilia era capaz de superar al hombre, Beatriz, es muy sospechoso que solo haya una prueba en el segundo piso. Es fácil ser tonto. No, es como el impulso de Emilia, pero me preocupa que la próxima vez que lo intentemos sea la última. Subaru, creo que es demasiado para mí. Esa persona. Es muy fuerte y hay algo extraño en él, pero no puedo mentir. Sí, era una persona que parecía estar totalmente loca. Emilia, estás siendo muy cauteloso, creo que simplemente deberíamos esforzarnos con lo que sabemos de él de todos modos, no hay razón para descartar el punto de vista de Emilia. Y si acaso, Subaru está de acuerdo con ella en la revisión del personaje que era ese tal, Stick Swing. La prueba, que parecía ser fácil de superar, pudo ser superada solo porque era Emilia, la más fuerte. De hecho, incluso Julius había caído relativamente fácil. Subaru no debería pensar demasiado en eso. —Emilia, ¿estás preocupado por Julius? —Subaru, ¿cómo es que? —Preocupado, si estoy preocupado. Aunque no me guste admitirlo. En la memoria de Subaru estaba Julius en un enfrentamiento directo con el Stick Swing, Julius fue completamente derrotado. Dado su estado, la ansiedad de Subaru no sería demasiada. Su habilidad con la espada no fue suficiente, jugó con él como con un niño, incluso su espada de caballero derrumpió. Subaru, aunque la espada alternativa estaba lista para los Ruku, no sería un problema. Beatriz, solo tienes que conseguir una espada nueva. Orgullo de guerreros, Betty no sabe qué es eso. Subaru, aunque no sepas de eso, igual usas pañuelos, los guantes y el delantal que te hice. Es como si estuviera roto, es como una versión mejorada. Beatriz no sabía lo que decía y era malo. Beatriz, que se arrepiente de la charla, se acaricia el pelo y Subaru suspira. Es difícil imaginar cómo reaccionaría Julius después de despertarse en la sala verde. No se sabía si querría hablar o no, o si se sentía deprimido. Y su preocupación no acababa en Julius. Subaru, Anastasio. Y Kidney lucía aterradoramente desesperada. Una pregunta que se le quedó muy grabada en la mente de Subaru fue la decisión de Anastasia Collardona, que interrumpió la lucha entre Julius y Stick Swin y lo apoyó con magia. En ese momento, no hay duda de que la mano que sostenía a Julius interrumpió. La razón por la que estaba tratando de apoyar a Julius, que era inferior, era porque todos, incluyendo a Subaru, tenían el mismo sentimiento. Sin embargo, diciendo eso, y Kidney, que siempre estaba en una posición de despectador y trabajaba en la forma de tomar prestado el cuerpo de Anastasio, fue verdaderamente sorprendente que haya reaccionado de ese modo al ver a Julius herido. Incluso después de llegar al itinerario y a la torre, y Kidney siempre ha afirmado su comportamiento como Anastasio y actuaría lo más cautelosamente posible con respecto a su cuerpo. Estaba convencido de que no haría nada que lo pudiera dañar, al menos al alcance de los ojos de Subaru. ¿Qué significa haber venido aquí y de repente comportarse así? Beaco, me pregunto si la debilidad de esa chica es diferente en severidad a un poco de uso excesivo de la magia. Subaru- ¿Qué quieres decir? La única que conoce a la situación actual de Anastasio y Kidney con Subaru era Beatriz. Esos fueron sus pensamientos. Cuando Beatrice dice esas palabras a Subaru, Beatriz, Pac y yo somos especiales incluso entre los espíritus. Somos más poderosos incluso que cientos de espíritus, pero puede haber algunas limitaciones en su lugar. Betty eso te estoy explicando, aunque no debería ser necesario, supongo Subaru. Oh, tienen un fuerte deseo de monopolio, así que firmé con ustedes y no puedo firmar con otros espíritus. Beaco, me pregunto si estoy contenta de estarlo. Es el hecho de que soy más que un espíritu de collar. Otro hecho de que ese espíritu esté tomando el cuerpo prestado de esa chica. Takasira y que esa chica no tenga más poderes mágicos que su Oudo. Subaru, no puede usar magia a no ser que gaste su Oudo. Beatriz, similar a Subaru, ¿hay algún defecto en la puerta de su cuerpo? La válvula está rota y la función de tomar maná del exterior está muerta. Así que si no corta su vida, me pregunto si podría usar magia. Subaru, eso es. Subaru se dio cuenta que era mortal. Subaru está sorprendido por el hecho de que el cuerpo de Anastasio tenía problemas. Era una desventaja muy pesada en este mundo. Se afila la carta de triunfo y se recuerda que Anastasio Collardona lo dijo. Era literalmente un significado literal. Y ese hecho se volvió cada vez más confuso para Subaru. De hecho, si el abuso de Iquidne de la carne de Anastasio acortara su vida como anfitriona, Subaru, ¿por qué trataste de ayudar a Julius? El cálculo fue costoso y el comportamiento fue algo que no se pretendía. Sin duda, detrás de esa desesperación estaba el duro trabajo de lo que pensaba de Julius. ¿Y Iquidne se lo estaba guardando a Julius? ¿Es ese también el poder de su bendición de incentivo? Ram, también estoy preocupada por Anastasio y el caballero Julius, pero hay otros asuntos que deben ser tratados. Subaru, eso es, sobre Stick Swing Ram, si, parece lamentable, pienso, ¿qué más hay de lo que se trata la prueba? Si no ha terminado, no tendrás los medios para recuperar el REM. Ram interrumpió los pensamientos de Subaru y, en cierto sentido, habló cruelmente. Como admite, sus palabras carecen de consideración. Sin embargo, Subaru no estaba dispuesto a culparla. Subaru no pudo verlo, pero pudo sentir la dura expresión de Ram y la debilidad detrás de él. Fue por la posibilidad de recuperar la existencia de la hermana perdida y la frustración de no poder alcanzarla mientras se le pone un dedo encima. Emilia, la mirada fría, los ojos azules en el pelo rojo. Subaru, ¿hay alguna persona que te venga a la mente? Puede que no seas capaz de imaginar si no ves la cosa real, pero para ser claro, es fuerte como un monstruo. Puede ser incluso tanto como Reinhardt. Emilia, pesadilla, Ram, pero Subaru sé que no mientes pero. Nunca he visto la fuerza seria de Reinhardt. Aunque creo que sí era fuerte. Un seguimiento de Ram siguió a Emilia, que incluía matices que eran difíciles de creer. Esto es lo que dice Emilia, quien realmente trabajó con ella. No hay mérito para mentirle. A partir de ese juicio, Ram hizo una brisa cansada en su frente. Ram, si crees en las palabras de Valls y Emilia, el enemigo del mismo rango que el caballero Reinhardt. Se dice que se alineará con los más fuertes sobre el mundo actual. Emilia, Reinhardt, es el más fuerte del reino, y los otros tres países también tienen caballeros fuertes. Subaru, emperador volaquiano, trueno azul, Cicel Segmun, gran príncipe del reino sagrado de Gusteco, y del estado de la ciudad de Karalaji, admirador Ayibel, pero todos tienen características diferentes. Ram, ¿no hay uno pelirrojo? Subaru, no lo sé porque solo conozco al reino santo, el príncipe loco, no es conocido. Es un príncipe. No es así. Por supuesto, si escoges solo la parte loca, no puedes decir que es absolutamente diferente, poseía unas características hermosas, pero no tenía nada de la dignidad de la familia real. Esa es una belleza en el campo, una clase de arte que se permite porque está en el desierto. Meili, y luego, el tipo de artista marcial cuyo nombre no se conoce. Emilia, el traje que tenía era el traje nacional de Kararaji. Subaru, es demasiado diferente del uso original, aún así está bien llamarlo así. Además, la impresión de que el hombre, artista marcial mundano, es poco probable que esté conectado con Subaru. La edad del hombre estaba un poco por encima de la edad de Subaru, quizás a mediados de sus 20 años, pero ese hombre talentoso hasta esa edad no tenía que conocer a una persona con una humanidad tan alta. Un sentido de incongruencia precede. Y eso es todo. La cuestión de si el hombre incorporado al extraño mecanismo de esta torre de vigilancia de las Pleiades es en realidad uno que siempre ha estado ligado. Meili, o los Nesan. ¿No creen que están siendo un poco desconsiderados? Subaru, hmm. Meili, Nesan desnuda, te vas a levantar pronto. En el rincón de la habitación, Meili, que le prestó sus rodillas a Schole, levanta la mano. Mientras decía, Schole agitó la cabeza sobre la almohada de rodilla de Mari y comenzó a sollozar Schole. Wow, am. Y mientras miraba la atención de todos, su boca se abrió lentamente. Schole, maestro. No me deje sola. Ya no me gusta estar sola. Subaru, no digas cosas que puedan ser malinterpretadas. No, realmente estás despierta. Schole, pensé que el maestro me iba a regañar cuando dijera algo raro. Pero me encanta ese lugar. ¿Habla de las piernas de Meili? Schole, estaba preocupada y perdida. Schole se levanta fácilmente moviendo sus largas piernas hacia arriba y hacia abajo. Su largo pelo de la espalda que estaba atado movió la cola del escorpión y miró alrededor de la habitación y se inclinó. ¿Subaru? Oh. Schole, eso. ¿Por qué estamos en este lugar? Ciertamente vamos a romper la prueba, con el flash dramático del maestro y la cabeza hacia arriba. Es un sueño, Subaru. Oh, esto no es un sueño. Bueno. Es la realidad y despierta. Punto. Schole, ahora es cuando el profesor me abraza y se ríe de ello. Subaru, eso fue un sueño. Te desmayaste en cuanto empezó el segundo examen. Gritando a Schole contando el contenido de un sueño terrible, Subaru intenta recordarle un suceso justo antes de desmayarse. Pero Schole gritó, Schole, impresionante. Ah, no es como si no existiera tal cosa como una estupidez. Si te reúnes con tu profesor por primera vez en cientos de años, no te quedas aturdido. Es una locura. Siento cosquillas en el ombligo. Meili, sí, sospecho te desmayaste. Subaru y yo estábamos muy preocupados. Schole, sí, ahí. El maestro estaba preocupado por mí. Ram, qué fácil. Beatriz, es como una niñita, está un poco fuera de mi comprensión. Subaru y Mari tenían una cara complicada con Schole, quien tenía una cara inocente. Sin embargo, después de reconocer el hecho, Schole inclina su cabeza. Schole, oh, ¿qué pasa? Meili, ¿pero qué pasó cuando te desmayaste? No es inusual que la desnuda Nathan se caiga. En tal situación, no sería raro que todos los demás fueran asesinados. Emilia, entiendo que esperas demasiado a tu maestro, pero creo que es verdad. Piensa despacio. Hay una larga escalera delante de ti. Ram, una larga y larga escalera. Ram habla en voz baja, como si fuera hipnosis. Tenía la intención de hacerle recuperar la memoria. Debería ser un inconveniente que Ram no viera la escena, pero ella desentrañó lentamente la memoria cerrada de Schole como si la hubiera visto. Ram, en el momento que levantaron la espada una voz extraña, hizo eco en la mente de todos los que estaban allí, y nos saludo. Schole, sonando. Schole y Emilia se sentían completamente identificadas con la narrativa emotiva de Ram. Independientemente de Schole, Emilia debería saber en detalle lo que pasó, pero Subaru no lo mencionó por miedo a revelar la historia. Y la narración se acercó a la memoria sellada de Schole. Ram, en ese momento, aparece una figura en la parte de atrás de la habitación. Era un hombre de pelo largo y rojo, ojos azules y un traje extranjero. Schole, hola. Tan pronto como llegó al punto, Schole gritó y se fue volando. Ella vino a saltar a Subaru tal y como estaba, pero Subaru, que había anticipado eso, bajó la cintura y cogió su cuerpo. No pudo caer esta vez. En su lugar, se tensa como un tornillo de banco en la suave piel de Saura. Subaru, duele, 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 duele. Oh, te acordaste. Schole, vaya, vaya, ¿quién está aquí? Los profesores me dijeron que estaban muertos. Schole, su estaba vivo. Su era un tipo que no murió ni siquiera después de que lo mataran. Subaru, wow. ¿Qué estás? Con lágrimas de dolor, Subaru intenta preguntar qué dijo Schole y luego se da cuenta. En el sentido de las palabras de Saura. Schole solo les había hablado de una persona más después de llegar a la torre. ¿Qué es? Ocurre un flashback de Subaru cuando le preguntó sobre rey das Schole. Schole, Stick Swin. Dos ese palo. Ese diablo. Ese demonío. Regresó de entre los muertos para sostener los pechos de así. Vaya dato perturbador, Astrea. Rey de Astrea. Es el nombre del espadachín que dejó un nombre en la leyenda. Un gran espadachín que se dice que ha derrotado monstruos, espadachines, dragones y finalmente brujas. Fue la primera persona en recibir el nombre de santo y uno de los tres maestros que salvaron el mundo. Como el comienzo de la gloria de la familia Astrea, la familia del santo, incluyendo Araín Hart van Astrea, el anhelo de aquellos que todavía viven en espadas. Era difícil de creer. El nombre es el nombre de una vida que debería haberse perdido hace 400 años. Si se trata de una torre que existe desde hace cientos de años y que fue construida por la mano de una bruja, habría sido divertido. Aquí había un testigo vivo de lo que ocurrió cuando la torre fue creada por el sabio, hace 400 años. Si pensabas en la mala naturaleza de ese personaje, parece bastante normal que vaya a poner al primer santo de la espada como el guardia más fuerte e ir más allá de él. Cosechando ese hecho, Subaru corrió y regresó a la sala verde. Si sabes que tu oponente es rey dastrie, aquí es la primera vez que lo mencionan, debes tomar medidas. Afortunadamente, he oído que el primer santo de la espada es un hombre del que se conoce anécdotas. Y afortunadamente, esta línea incluye a personas que están familiarizadas con los grandes del pasado. Por supuesto, puedo imaginarme que los efectos de la derrota siguen en él. Sin embargo, si uno conoce la identidad de la otra parte, se le animará. Porque la otra parte era mala. Después de todo, el oponente es rey dastrea. El mismo apellido que era Inhart y la persona que fue el fundador del clan. Si así lo creía, debería ser capaz de digerir bien esa derrota. Subaru, ese idiota, con palabras tan reconfortantes, Subaru volvió a la habitación verde y gritó con voz asesina. Una cama de hierba en la parte de atrás de la habitación, hecha por un espíritu que acuesta a la persona herida, cada una de las cuatro camas tiene Rem, Anestasio y Patrache en la parte de atrás. Uno entre Anestasio y Patresque estaba vacío. Sin embargo, solo la espada rota del caballero fue colocada en la cama tejida con hierbas. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos mañana en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos mañana en el siguiente.